Hola, hola, ¿cómo les va? Llega el fin de hoy. Les traigo un mapa espectacular. No se pueden quejar porque la primavera ha llegado para quedarse, pisa fuerte en todo el país. Tendremos en el centro y en el norte cielo completamente despejado. Un mapa que lo vemos así radiante del sol que vamos a tener tanto el sábado como el domingo. Aunque acá no lo podamos ver, el protagonista de este fin de semana será el viento. Un viento norte bastante intenso, molesto, que lo vamos a sentir sobre todo el día sábado. Va a calmar el domingo. Y en el sur de nuestro país vemos algunas lluvias y nevadas bien al extremo sur en la provincia más austral. Como es Tierra del Fuego tendremos algunas nevadas para este fin de semana. Nada que ver en la provincia de Buenos Aires y nos vamos ahí en donde les voy a mostrar un mapa también radiante, despejado, con sol a pleno. En donde tenemos que ponernos lentes de sol para ver esto y también gorra porque va a estar bastante caluroso también. De acuerdo a las temperaturas que vemos por acá, cielo oeste, 26, 28 grados. De mangas cortas toda la tarde sin ningún problema. A la mañana también las mínimas van a aumentar. Y para el lado de la costa atlántica ya muchos van a querer hacer playa, tomar los primeros soles del año, ¿no? Me imagino que ahí a broncearse. Los primeros soles de la temporada. Entonces las máximas que los van a acompañar serán las de 22 y 23 grados. Un fin de semana espectacular. Esto va a ser el sábado, ¿sí? El domingo va a estar parecido hacia la tarde en donde después rotará el viento y soplará desde el sector sur aumentando la nubosidad en el este de la provincia de Buenos Aires. Pero si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias. Chau, chau.